Hola, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, como ustedes pueden ver la parte de aquí abajito es Calancy y nosotros nos encontramos en el segundo piso. De hecho, no sé si ustedes recuerden que ya habíamos platicado un poco sobre lo que Alice tenía pensado hacer y bueno, pues en este recorrido nos va a acompañar América y ella nos va a ir mostrando la mercancía. Otra de las cosas, chicas, es que en esta ocasión no se va a poder dar precio de todo por motivos ajenos, entonces América nos va a mostrar las gamas. Eso sí quiero decirles que todo está más barato. De los demás videos, vayan y échenle un ojito a los demás videos y ustedes van a ver los precios. Bueno, pues aparte de esos precios que ustedes están viendo, escuchando en esos videos, ya bajó entre un 15, 10 y 5 por ciento de la mercancía. Entonces, está de locura. Les voy a explicar otro poquito más que esta parte de aquí arriba, Alicia lo hizo pensando en todos sus clientes porque pues ella quiere que todos estén contentos y que todos tengan un mejor servicio. Entonces, esta parte de aquí arriba va a ser para personas que vengan por paquetes, por caja, o sea, ya más específico, no que vengan por piezas tal cual es para que así sea más ágil. Entonces, la parte de aquí arriba va a ser para compradores que vengan como por paquetes cerrados o por caja, con cantidades más grandes y la parte de abajo sí vas a poderte entrar y escoger por piezas los productos. Entonces, América, empezamos con las gamas. Sí, miren, estas son nuevas. Teníamos las de allá abajo, son casi las mismas. Así nada más cambió la letra A, la letra M y la letra N, pero seguimos teniéndolas de allá abajo. Estas están en 120 con 12 piezas a 110 a partir de 12 gamas y así en la caja, la caja trae 40 gamas, la pueden llevar la caja surtida. O sea, vean desde ahí, ¿antes en cuánto estaban? En 140. 140, o sea, vean cuánto es que está bajando y si llevas por dos y por docena, 110, ¿no? Entonces, está genial. Nada más para que se den una idea de cuánto es que Alicia está bajando los precios para todos ustedes y este mismo costo es también para abajo. Sí, para los de abajo. Los costos que manejamos aquí arriba son los mismos costos de ahí abajo. Simplemente va a ser para agilizar, ¿no? Ajá, y para que, porque abajo, pues si se dan cuenta, el espacio es muy pequeño. Sí. Entonces, aquí ya separado es más fácil para todos nuestros clientes. Así es, chicas. Entonces, los precios... Pero hay lo mismo allá abajo que aquí. Hay exactamente lo mismo. Ok. Entonces, te muestro. Entonces, así quedan los precios y ahora... Son estos de aquí. De este lado tenemos los organizadores, sirven para sus brochas, para sus limas, para sus pinceles. Tenemos estos tres modelos distintos. Ok. Tenemos este, que es el efecto ojo de gato. Este está en 140 con 12 piezas también. Ok. Tenemos la gama A y la gama B es la misma que la de los videos anteriores. Esta gama es igual la misma, igual bajó de precio. Antes estaba a 160 cada gama y bajaron de precio a 140 cada una. Ok. Al igual, por docena queda 130 y por caja 120. Igual la caja trae 40 gamas y de igual manera puede ser surtida. Es como ellos te la pidan la caja. Ok. Tenemos esta Q que es Q de rojos y la otra Q del normal. Pero todas las demás son las mismas, solo cambian la Q, que esta es de rojos y la otra es de todos los colores pastel. Ok. Tenemos el gel térmico. Esta es la gama trae 6 piezas y vale 130. Ok. Tenemos 6 gamas. El color que es, es el que está aquí y cambia al que está aquí abajo, depende de la temperatura. Ok. Tenemos tips de 500 piezas de caja, punta de estileto y punta vaquera. Los dos las tenemos en color cristal y en color natural. Tenemos los tapetes que sirven para decorar su área de trabajo, para tomar fotos. Tenemos todos estos colores. Al igual, si se llevan por docena, ya saben que de todo baja el precio y la docena puede ser surtida. Ok. Entonces, tenemos muchos modelos ahorita. Y les comento, al igual, allá abajo está todo lo que tenemos aquí arriba. Solo lo hicimos para que sea un poco más fácil para todos nuestros clientes realizar sus compras. Ok, ok. Pero sí, chicas, de verdad, tengan eso en cuenta que todo está bajando de precio. Entonces, sí vale la pena venir. Y tienen bastantes colores. Este es dorado con plata. Este es mila con plata. Y este es mila con plata. Tenemos igual paquete de lima. Ok. Trae 25 piezas. Tenemos grano 80-80, 100-100, 150-150 y 180-180. Tenemos estas gamas de gel semipermanente que son las que teníamos desde un principio. Son las mismas y al igual bajaron de precio a 140 y por docena 130 y por caja 120. Ok. Son las mismas. Tenemos estas gamas de acrílicos. Traen 12 acrílicos. Tenemos esta, esta y esta. Son dos gamas diferentes. De este lado, ¿esas en cuánto están? El 90 con 12. Ok. De este lado, tenemos efecto mate. Ajá. Ya saben, igual tenemos base, top coat, top cristal y el top no wipe. ¿Ese en cuánto queda? ¿Ese en cuánto queda? El cristal 180, la base 120 y el no wipe 120. Ok. Y estos son los spider. Y estos son los spider. Ajá. Tienen 12 plantillas. Ajá. Pero tienen sortidas. Ajá. 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 Tenemos almendra. De este lado tenemos todos los acetatos. Toda la decoración que es para encapsular. Ajá. Tenemos peces, flores, hoja de oro. De este lado, cena, se la pueden llevar surtidas. No tiene que ser de un mismo modelo. Ok. Puede ser de un estilo. O sea, de este lado tenemos la gama de gel ruben. Este es, no sé si pueden checar un video en YouTube que subieron, que dice que es 100% ruben. Porque otras tiendas lo manejan, pero es base. Y este no, este sí es 100% ruben. Le sirve para hacer una pequeña extensión, para hacer que su uña esté un poco más dura. Sí. Igual es. Y tenemos de colores. Ajá. Para que también, si ustedes hacen solamente el gel semipermanente, lo aplican y hace que se nivele tu uña y se vea mucho más estético y bonita la aplicación del gel semipermanente sobre la uña. Y como dice América, este sí es ruben. Con esta sí se puede hacer una extensión de uña. De hecho, si tú ocupas tu forma, como si fueras a hacer un escultural con acrílico, puedes hacer lo mismo con esto. Y está muy, muy bueno. Por ahí hay reseñas también ya sobre este ruben, cómo es que se utiliza. Por aquí abajo les voy a estar dejando el link directo para que vayan a ver este video. Y bueno, ¿estos en cuánto están a mí? A 35 cada uno y a 30 por docena. Ok. Y pues tiene doble ventaja porque ya trae el color, entonces lo puedes dejar de este color o encima aplicarle gel semipermanente. También tenemos en color cristal. Está padrísimo. Ajá. De este lado tenemos el pegamento para foil. Ajá. Este es secado en frío y pega súper bien. Que luego nos preguntan si sí pega porque creen que porque seca en frío no pega, pero sí. Sí pega súper bien. En sí en la caja conocen. Ajá. Este es el poligén térmico. Ese es igual el que cambia de color con la temperatura. Ajá. Tenemos la gama trae 12 piezas. Miren de este tamaño más o menos. Sí, son pequeños. ¿Esos en cuánto quedan, Américo? A 350 a la docena. Igual bajaron de precio. Miren. O sea, nada más para que ustedes se den una idea de cuánto es que está bajando y vale la pena venir. Yo estoy muy sorprendida. O sea, creo que ahora ustedes saben que siempre les soy muy sincera y les voy mencionando como los costos. Y si tú requieres para emprender un negocio sobre esto y vender, de verdad que esta es una de las tiendas que yo 100% recomiendo. Tenemos la katana, trae pedrería adentro. Tenemos la pinza económica para hacer la curva C y la magic wand, que es esta. Ajá. Tenemos ahora sí que estos dos tipos de modelos. Obviamente esta es más económica. Tenemos las placas para sello, tenemos la placa chica y placa grande también. La docena al igual es surtida. Este, ya vienen los colores, los diseños ya. Ok. Tenemos la pintura acrílica que sirve para mano alzada. El kit de herramientas dos gold, trae para retirar el gel y empujador y bisturí. Ok. Tenemos el muestrario. Ok. En estileto, trae 50 piezas, trae la argolla. Lo tenemos en forma de corona. Ajá. Tenemos el plastic gel que sirve para hacer figuras en 3D. Tenemos dos gamas, tenemos la gama A y la gama B. ¿Esa qué costó tiene M? En 150 con 6, al igual bajo el precio. Ok, sí bajó. Y los colores son los que trae aquí en la tapa. Esta es la A y esta es la B. Deja apagó tantito mi luz para que refleja. Ahí está. Tome de captura. Tenemos el spoiler. Tenemos el pegamento para piedra. Este es en gel y se cura en lámpara. ¿Ese en cuánto queda? En 60 con 6 piezas. Ok. Igual el gel painting de colores y el blanco y negro. Ok. El gel painting, ¿en cuánto quedó? En 70 con 6. O sea, nada más para que ustedes se den una idea. Tenemos de este lado los pinceles. Tenemos el liner. Para que chequen la punta. Este también es otro tipo de liner. Tenemos el pincel para acrílico de caramelo. Este es el más económico. Tenemos de número 6, de número 8, de número 10 y de número 12. Ok. El paquete trae 10 piezas. Pero viene de un solo número. Tenemos este que viene mixto. Trae para acrílico y trae liner. Ok. La docena ya viene sortida. Tenemos el pincel para mano alzada. El mini pincel para mano alzada. Ajá. Viene sortido. Es igual que el grande, pero es un poco más pequeño. Ok. El mango es más pequeño. Tenemos este que trae para acrílico, trae liners, trae para difuminar. Este también es el mismo que el de mano alzada, solo que es de otro color. Esta es resina de gotero. El paquete trae 12 piezas, 12 paquetitos. Ajá. Y cada paquetito trae 5 goteros. Todo esto es piedra. Ahorita se lo ha enseñado, que lo tenemos en otro de allá. Este apenas nos llegó. No, es un kit de herramientas, pero la verdad está súper completo, miren. Trae este corta uñas, katana, este alicata, pata de cabra. Todo esto trae. Está genial. Y viene así como forma de cartera. De carterita. Este es igual el kit de herramientas. Viene así. Ajá. Este trae por empujador. Y este también, este es un poco más grande. Miren. Todos son turnazos. Tenemos los pimos, pero ya vienen cortados. Ajá. Ya vienen así cortados. Tenemos resina de brocha. Este igual bajó de precio. Ok. Aquí vamos el paquete. Este es pincel para gel de construcción y liner. Ajá. Este es el liner más económico que tenemos. Antes estaba económico, pero ahorita ya bajó más de precio. Todavía está más económico. Este es liner de sirena. Ajá. Y este es el kit de mano alzada. Es el normal. Ok. Igual, por pieza y por rosera. Todos estos pinceles que tenemos aquí son para acrílico. Tenemos el número 4, del número 6, del número 8 y del número 12. El paquete trae 10. Ok. Tenado 3, que es el de silicón con puntero. Ajá. Este que es para acrílico, pero aquí adentro trae piedras. Ajá. Este que es el de agua. Igual viene surtido para poligel y para acrílico. Ok. Igual en la docena ya viene surtida de los dos diseños. Ok, ok, ok. Este que sirve para que hagan figuras en 3D. Es para acrílico, pero trae desde el chiquito hasta el grande. Este igual es puro liner. Y este es como el que les enseñé ahorita, de caramelo, pero este viene en tonos pastel. Ajá. Trae de silicón y puntero. Este es el pincel que tenemos el más económico para poligel. Ajá. Trae la espátula y aquí el pincel. Ok. Este también estaba barato y bajó también de precio. Ok, ok. Aquí tenemos el pincel de silicón y de cola de sirena. Este también bajó de precio. De hecho, todo bajó de precio. Este también. Este trae silicón por ambos lados y tres cristales en medio. Este igual, solo que este trae cinco piezas cada paquete. Y este trae tres. Ok, ok. Aquí tenemos estas carteras de piedra. Con decoraciones que están padrísimas. Sí, y la verdad está súper económico para todo lo que trae. Trae hasta flores en 3D y todo eso. Trae estoperoles. ¿Anteriormente en cuánto estaba mi? En 50. Ok. Nada más sepan que ya bajó. O sea, bajó todo. Está de locura los precios. Tienen que venir en serio. Aquí tenemos el puntero de caramelo. Este que es para... Trae estampador y difuminador. Igual bajó de precio. Estas que son para... Nos preguntan mucho para qué sirven. Estas sirven para tomar fotos, para realizar sus mezclas. O cuando sí quieren hacer algunos detalles en la uña con gel painting o con gel. Pues aquí ponen una gotita y ya de aquí lo toman. O les sirve también para tomar fotos. Así el paquete trae diez piezas y todo viene sustivo como pueden ver. Está genial. Esta igual es la misma que esta, solo que viene diferente. Igual estas bajaron muchísimo de precio. Esta es la placa de jade. La docena ya viene sortida. Trae cuadrado. Trae círculo. Igual vienen sortidos los colores. Y trae hoja. Ya es la docena. Ya viene sortida. Igual bajó de precio. Esta también sirve para lo mismo, solo que es más pequeña. Tan padrísimo. Hay de mariposa, de corazón y de estrella. La docena igual ya viene sortida de todo. Nos llegaron apenas estos vasos que son para limpiar el pincel. Aquí trae las rayitas y aquí arriba trae los círculos para sostener los pinceles. También nos llegaron los elevadores de líquidos. Los estampadores que de igual manera bajaron de precio. Este es el sencillo. Este también. Este y estos están al mismo precio. Y este es el doble. Que está padrísimo. Trae arriba y abajo y trae todavía piedras. Ok. Y este igual es el estampador jumbo. Igual es doble. Este y este tienen el mismo costo. Y este lo tenemos también en color plata. Ok. De este lado tenemos todo el efecto azúcar y glitter. La docena puede ser sortida. Tenemos estos tonos. Tenemos este que ya viene sortido en tonos pasteles. De este lado tenemos más estampadores. Este y el sencillo de allá están al mismo precio. Igual trae de ambos lados pero es un poco más pequeño. Este le sirve para las figuras que son un poco más pequeñas. Ok. 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 El efecto pavo real. Trae 12 colores distintos. Igual solamente por docena. Las carteras que ahorita les mostramos. Que vienen súper completas. Los corta sonrisas. Tenemos en este tono. Y tenemos también el color dorado. Que sería este. Ok. La docena de este es más económica que este. Se pueden llevar la docena surtida de este de diferentes modelos. Pero tiene que ser del mismo color. Ok. Tenemos las formas. Estas son las grandes y estas son las chicas. Que todo bajó chicas. En serio que cuando ustedes vengan van a ver que se van a llevar más cosas que al principio cuando venían. Tenemos la tijera de unicornio. Tenemos el lápiz de cera. Tenemos el lápiz de cera que este sirve para agarrar piedras. Tenemos los portagasitas. Ya nos llegaron también. Solo tenemos en este color. Pero se ven súper lindos. Sí, están padrísimos. Y de este lado tenemos también los necesarios que de igual manera acaban de llegar. ¿No les puedes abrir uno, Ame? Para que los chequen. Todos los modelos están bien locos, bien padrísimos. Viene así y trae hasta sus llaves. Y déjenme platicarles que este es el que trae como forro. No sé si alcancen a ver. Sí, trae como forro. Pero vean. Y hay otros que solamente vienen así, como con este. Y este no. Este viene forrado y casi está al costo del que ya sabemos del económico. Entonces, trae sus llaves. Y están padrísimos los diseños. Sí, están padrísimos. Tenemos este tono. Que es como color salmón. Este blanco con flores. Y este no. Están bien volados. Vean también. Este de este lado nos llegaron muchos modelos de lámparas. Vean. Este es de 86 watts. Igual esta. Es la misma, solo que cambia el color del aro. Ok. Lo tenemos azul, rosa y rose gold. Bien. Esta es la de diamante. Igual es el mismo modelo, pero la tenemos en diferentes tonos. Ajá. Esta. Esta que también bajó de precio. Todas traen este sensor. Y esta es digital. La que tenemos aquí arriba también es digital y todas tienen sensor. Esta trae botones. Están de locura. Esta de aquí es digital. Y cuando la prendes, el aro que tiene ahí blanco cambia de color. Así como está aquí. Se ven padrísimas. Qué elegante se ven. Vean esta. Ese igual está súper padre. Igual tiene sensor. A ver, tenemos este drill que por el momento es el que tenemos. Ok. ¿De cuántas revoluciones es el drill? De esta me parece que de 2.500. De 35.000 revoluciones. Ok. Es el que trae pedal también. Tenemos el Mercedes 2000. Y el drill estudiantil. Tenemos estos extractores también. Este lo tenemos en tono blanco y rosa. Que sería este. Ajá. Y trae aquí para medir las velocidades. Tenemos este. Que si lo checan otros videos, ya lo teníamos antes. Igual bajó de precio. Este igual lo tenemos en tono blanco y en tono rosa. Ok. Y así. Y trae aquí su filtro. Y aquí. Este no trae para medir las revoluciones. Ok. Pero trae filtro. Este es muy parecido a este. Pero este es de más potencia. Igual trae filtro. Mira. Y este es el sencillo. Nos recordamos que tenemos los mismos productos en la parte de abajo. Recuerden que todo esto lo vas a poder encontrar en la parte de abajo. O sea. Prácticamente ya les dijimos que esta parte de acá arriba es para personas que vengan por paquetes así como estos. Por docenas. Recuerden que los precios bajan cuando es por docenas. Y también recuerden que para eso es para que Alicia pensó en ustedes y dijo abajo que se queden las personas que vienen por piezas y arriba las personas que vengan por docenas cajas. Y así va a ser más fácil y así va a ser más ágil y más fácil. Ame. ¿Les puedes recordar los horarios? Así. Estamos abriendo a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 4 y media. Más o menos cuarto para las 5. Igual se extendió un poco más el horario de ventas para que sea más fácil realizar sus compras. Ok, ok. Igual bajó el costo de para realizar los pedidos con envío. Ok. Bajó a 3 mil pesos la compra mínima. 3 mil pesos. O sea ya está más accesible para todos ustedes. Ustedes tengan muchísima paciencia porque yo sé que después de este video van a tener muchos, muchos pedidos. También saben por qué? Porque los precios realmente bajaron mucho. O sea bajaron mucho. Si ustedes vienen se van a sorprender. Les van a alcanzar pues para más cosas. Y bueno pues esta tienda, bueno esta parte de acá arriba ya empezó a... Ya, ya empezamos a laborar. Así es que cuando tú llegas a la parte de abajo menciónales que vienes tú por docenas. Así para que ellos ya te suban. Y tú puedas aquí pues tú poder comprar y elegir tus productos. Como puedes ver es mucho más amplio. Es mucho más grande. Y bueno pues todo esto es con el fin de mantener a todos sus clientes contentos. Ya que ambas partes son importantes para Alicia. Y bueno pues Ame creo que sería todo ¿verdad? Sí, bueno nada más faltan aquí los efectos. Ok. Nos traen varios efectos estos de colores. Tenemos nueve colores. En negro, rosa, plata, naranja, azul, dorado, verde y morado. Y tenemos tres gamas de puro efecto espejo que sería esta. Este de aquí que trae blanco. Y esta que trae color negro. Ok. Igual la docena de estos se la pueden llevar surtida entre estos de colección y los de efectos espejo. Ok. Así es chicas. Y aquí ya tenemos colgado lo que ya les mostramos. Ajá. Los tampadores. Aquí tenemos las carteras de piedra. Ah miren aquí tenemos estos. La cartera de piedra. Todos estos colores. Tenemos pixi. Que todo esto chicas también bajo de precio. Y bastante. También tenemos el gel de construcción. También bajo de precio. Tenemos todos estos tonos. Este es color cristal. Pues sí chicas. La verdad que yo estoy sorprendida. Con los precios. Sí. Y aquí está todo lo que ya nos mostró. Ya todo lo que nos mostró Ame. Ya todo esto está aquí. Y pues creo que sería todo ¿no Ame? Ajá. Ya. Ahora sí chicas. Nos despedimos. Ustedes bien no olviden mencionar que lo vieron con nosotros. Y nos vemos en un próximo video. Bye Ame. Bye. Bye. Bye.